Hola, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo se realizan los polígonos y los sombreados. Para ello vamos a realizar esta figura. Por lo tanto, en primer lugar, creamos un rectángulo de longitud en x 78,95, tabulación y en y 59,85. Vale, hacemos una equidistancia de 4,4 para sacar ese borde exterior que tenemos. Lo siguiente es hacer los ejes Y en X. Lo vamos a cambiar de capa. Ahí lo tenemos. Lámina 15 auxiliares. Y además vamos a cambiarle la escala para conseguir que sean las líneas más pequeñitas. De acuerdo, pues ya lo tengo. Lo siguiente voy a realizar los círculos rojos. Para ello tengo aquí una distancia de 27,9, por lo tanto me voy a círculo. Círculo diámetro, 27,9. Y ahora círculo radio y hago de 10,95. Ahí está. Y ese es de color rojo. Y los círculos en el otro lado están a una distancia de 47,65. Y ahora círculo radio, 10,95. Y lo mismo en color rojo. Para este círculo yo voy a crear otro de un diámetro de 17,2. Dentro de este círculo creo otro de 17,2. Y ahora, en esta opción, en vez de rectángulo voy a coger un polígono. ¿Cuántos lados? 6. Centro. Ahí está. Es de centro. Quiero que esté inscrito el polígono, quiero que esté inscrito en el círculo, por lo tanto dejo esa opción. Y si os dais cuenta, si vengo a ese eje me le hace en esa dirección y si vengo a ese eje me le hace en esa. Pues ya tengo el hexágono. Ahora le doy un grosor. Edit poll. Grosor de 0,2. Este será de color azul. Y con un desfase de 2. Entonces, el desfase será de 2 y este será de color gris. Vale, pues ya tengo el hexágono. Ahora hago una simetría. Y ya le tengo. Para esta figura, lo que voy a dibujar es... S al cuadrado. Y ahora tengo que hacer el más este. Esto tiene una distancia de 2,4 y como es proporcional, será 2,4, 2,4 y 2,4. Por lo tanto, mide 7,2 por un lado. 2,4. Vamos a ver. Tiene de largo 12. Por lo tanto, si hago un círculo aquí de 12. Bueno, voy a haber puesto radio 6 de 12. Ese más estará dentro de ese círculo. Entonces, yo voy a hacer esas dos líneas y ahora hago una equidistancia de 1,2. En ese lado y en ese lado. Y arriba y abajo. Ahí está. Una simetría. Bueno, voy a borrar esto. Borro estas dos líneas que me sobran ya. Vamos a ver. Ahí está. 2,4. Y de aquí a aquí mide 7,2. Recorto esta figura que me queda aquí y uno de esas dos líneas. Y ahora hago una simetría en este sentido y recorto las líneas que me sobran. Lo junto con una polilínea. Edit Poll Juntar. Selecciono toda la figura. Y ya lo tengo todo unido. Ahora Edit Poll le doy grosor de 0,2. Y lo pongo en color azul. Y ahora toda esta figura. Simetría. Y ya tengo las cuatro figuras. Para el contorno de la fuente lo que voy a hacer es, voy a copiar estos círculos y este cuadrado. Y lo voy a llevar aquí arriba para que no me moleste en el dibujo. A todo esto me faltan unir estas dos líneas. Esta línea y esta línea. Y tengo que recortar esos dos círculos de ahí para que sea la unión perfecta. Esa línea de ahí, esa línea de ahí y estas las borro. Suprimir. Vale. Igualo propiedades para que me quede color rojo. Esta no se ha recortado. Ya está. Pues ya lo tengo. Bueno. Vamos con la figura de fuera. La figura de fuera tiene una equidistancia de 3. Por lo tanto. Yo me voy al dibujo. Y voy a poner una equidistancia de 3. De estos círculos. Y lo voy a cambiar. Esto que no es rojo para no liarme. Me cambio a por capa que es blanco. Vale. Ahora lo siguiente que voy a hacer. Es cerrarlo con un grosor de radio 10. Entonces. Estos círculos de aquí. Los voy a copiar ahí. Y lo voy a cerrar. En palme RA radio 10. Y. Lo voy cerrando. Uno. Otro. 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 Ahí está. Y ahora. Recortamos el dibujo. Ahí está. Recortamos el dibujo. Perfecto. Edit poll. Y todos estos. Los que están formando la poli línea. Todas estas líneas. Las junto. En una poli línea. Y le doy un grosor. De 0,5. Ahí está. Tengo la forma. ¿Lo veis? Bueno pues. Esto de aquí. Es tan sencillo como trasladarlo ahora a mi dibujo. ¿Por qué lo he hecho así? Porque ahora todo este de aquí. Este contorno. Tiene que ser otra poli línea. Y. Entonces. Bueno. Voy a copiar. Esto. Ya sabéis que con la P. Se selecciona al último que hemos tocado. Y ahora voy a recortar. Pues. Estos ejes de aquí. Estos ejes que me sobran. Lo recorto. Y lo vuelvo a juntar. Edit poll. Lo quiero es transformar en una así. Y lo junto otra vez. Todas las líneas. Ahí está. Lo único que esto. No quiero que tenga grosor. Por lo tanto. A ver. Lo voy a dinamitar. Y lo vuelvo. A juntar. Así. Me cargo el grosor. Lo quiero transformar en una así. Juntar. Todas estas líneas. Vale. Y esta capa. Es de color rojo. Por lo tanto. Esto de aquí. Lo llevo al centro. Bueno. Perfecto. Ahí está. Que. Que. Equidistancia. Tiene. Esto de aquí. Pues. El. Bueno. Es muy fácil sacarlo. O sea. Si yo tengo estas distancias. Sería ir haciendo. Sería. Todo esto de aquí. Voy restando distancias. Y sacaría. El. Desfase. Pero bueno. Voy a hacer trampa. Y tengo. Un desfase. De dos. Así. Una trampa. Un poco rápida. Pero bueno. Se podría sacar. Perfectamente. Y aquí. Obviamente. De aquí a aquí. Tiene que dar. A lo mejor. Por los grosores. Dos coma. Cero tres. Pues venga. Pues vamos a hacer el. El desfase. Desfase. Dos coma. Cero tres. Hago ese desfase. Y ahora sí. Desplazo del centro. A. Mi dibujo. Ahí está. Mira. Pues. Se ha salido. Pues al final va a ser dos. Algo. Algo ha medido mal. Antes. Desfase. Desfase. Dos. Vamos. Si queremos. Precisión. Coger la. La calculadora. Y empezar a restar. Ahí está. Ahí está. Bueno. Grosor de la línea de fuera. Creo que es la misma que esa de ahí. Por lo tanto le damos espesor. Cero coma cinco. Edit. Pol. Grosor. Cero coma cinco. Ahí está. Y ya tendría. Pues. Realizada la. La pieza. Tendría aquí otra línea auxiliar. Con un círculo. Que es. De. Del centro. Ahí. Y sería igual a las propiedades. Y luego aquí. Pues tendría otro. Otro círculo de dos puntos. Que realmente no sé para qué están. No sé para qué está. Pero bueno. Ese círculo. Que sería de color azul. Bueno. Pues ahí está. Pues lo. Lo dibujamos. Y listo. Pues ya tendría la pieza. Terminada. Falta el sombreado. Entonces para el sombreado. Es este icono. Entonces tengo. Sombreado normal. Degradado. Y contorno. En principio vamos a ir a sombreado normal. Entonces el sombreado normal. Nos dice. ¿Qué patrón quieres? Pues. Yo tengo aquí. Una gama bastante amplia. ¿Vale? En este caso. Son los cuadraditos estos. Luego nos dice. La escala. A la que quieres hacer el sombreado. Pues yo le voy a poner 0,4. Para que se vea. Más pequeñito. Y ahora digo. Designar puntos. Pues. Es tan sencillo como designar ese punto. Ese punto. Ese punto. Y ese punto. Hay una cosa. Si yo. Pico aquí. Pico aquí. Aquí. Y aquí. Es todo. Es el mismo sombreado. Es decir. Si yo lo cierro. Lo que haga en una parte. Es decir. Si yo esto lo hago. 0,6. Para que no quede tan pequeño. 0,8. ¿Vale? Es todo uno. ¿Vale? Si yo el ángulo le digo. Ángulo quiero que. Girar 30 grados. Es todo uno. Es todo uno. Sin embargo. Lo voy a borrar. Yo puedo decir. Sombreado. Solo ese punto. Intro. Sombreado. Solo ese. Intro. Y sombreado. Ese y ese. Intro. ¿Veis? Esto es. Pues un sombreado. Este es otro. Y este es otro. Y ahora lo que haga aquí. Solo le afectará. A esa parte. Es decir. En función de lo que necesitemos. Pues. Podremos utilizar uno u otro. ¿De acuerdo? Dicho esto. Aquí por ejemplo. Si en patrón. Yo le puedo decir. Degradado. Y digo. Degradado. Quiero que vaya de color. Rojo. A color. Blanco. Aceptar. Y me iría el degradado. De rojo a blanco. Es decir. En función de lo que yo ponga. Luego lo puedo modificar. En propiedades. Y luego. Puedo igualar las propiedades del sombreado. ¿De acuerdo? Veis la diferencia. De rojo a blanco. De rojo a blanco. Y de rojo a blanco. ¿Vale? Esto es. Jugar. Pues con las diferentes opciones. Que tengamos de. De sombreado. Bueno. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Si tienes alguna duda. Lo podéis poner en comentarios. Y no olvidéis. Dar a la campanita. Para suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Hasta luego.